La Rambla de Cataluña es una de las calles más agradables para pasear hoy en día y está presidida por el Toro Pensador. En 1973, los comerciantes de Rambla Cataluña querían competir con Paseo de Gracia, una travesía más allá, y se les ocurrió la idea de pedirle al escultor Josep Grañé que hiciera unas estatuas, de tipo satírico, como era la característica de este escultor, para que estuvieran a lo largo de toda la Rambla, y así atraer a gente a sus tiendas. Este, el Toro Pensador, está basado en el pensador de August Roden. El Toro Pensador. Una buena iniciativa de los comerciantes de Rambla Cataluña.